El Mesías de Dune El Mesías de Dune es una novela de ciencia ficción publicada por primera vez en 1969 y escrita por Frank Herbert Quedan todavía unos cuantos meses para que acabe el año pero de momento El Mesías de Dune ha sido mi mejor lectura del 2020 Aunque reconozco que en buena medida es por motivos personales más que otra cosa Permitidme que os pongo un poco en contexto en cuanto a mi relación con Dune Leí Dune por primera vez cuando era post-adolescente Me gustó mucho y se acabó por convertir en un libro muy importante para mí Los que hayáis visto los vídeos de Dune Plus ya podéis imaginaros por qué De hecho, me gustó tanto que pillé El Mesías e Hijos de Dune a la vez Recuerdo que en su día El Mesías de Dune no me gustó Aunque hijos, recuerdo pensar que la cosa mejoraba un poco Y no leí más libros de Dune porque el tercero me pareció un buen punto para dejarlo No vaya a ser que Dios Emperador o los demás libros no amargasen la saga El tercer libro es un punto en el que mucha gente deja la saga por esta misma razón Existe un relato según el cual El Mesías de Dune es el punto más bajo de toda la saga de Dune O al menos de la primera trilogía, la trilogía de Muotip La saga en general está ahí ahí con herejes de Dune Y que conste que este relato existe y se puede comprobar en la vida real Si vas a páginas como Avebooks o como Iberlibro o Libre Mercado o cualquier página que venda libros de segunda mano Te encontrarás que los libros de Dune más abundantes y probablemente más baratos son O bien El Mesías o bien Herejes de Dune Pero el caso es que yo me metí de pleno en ese relato y me quedé ahí durante años Por eso esta lectura, mi segunda lectura de El Mesías de Dune me ha impactado muchísimo Y es que ahora El Mesías me parece una novela buenísima Algunas de sus partes me parecen directamente de los mejores momentos de Dune El Mesías de Dune es una secuela natural al primer libro Y es más o menos el gran final que le falta al primer libro de Dune O al menos a la historia de Paul Muadib Atreides Y claro, esto a mí me lleva a pensar ¿De dónde salió esta idea de que El Mesías de Dune es el punto más bajo de la saga? En un principio pensé que podría ser cosa de la recepción que tuvo la novela en su día Pero no El Mesías de Dune se publica por primera vez en la revista Galaxy en 1969 Un años más tarde, en 1970, se publica en formato libro Después de Dune, Frank Herbert no volvió a tener ningún problema para encontrar un editorial que le publicase Tanto la versión serializada como la versión en el libro tuvieron una recepción muy buena por parte de público y crítica A ver, los críticos no se volvieron locos como con Dune, pero las críticas fueron buenas Es como si el tiempo hubiese tratado mal a esta novela Con los años aumentó la apreciación por Dune y disminuyó la apreciación que pudo haber algún día por El Mesías de Dune En este vídeo vamos a tratar de ver por qué no gusta tanto El Mesías de Dune Antes de meterme con el El Berenjenal, decir que este es un libro que mejora mucho la segunda vez que lo lees El Mesías de Dune es un poco como las tragedias griegas Hay un sentido de la catarsis muy grande Y de hecho podría encajar en la definición clásica de las tragedias La historia de alguien mejor que nosotros al que le pasan cosas malas Pero además, en El Mesías de Dune, la presciencia de Paul Atreides es un detalle muy importante Porque Paul ya sabe todo lo que va a pasar en este libro De hecho, da a entender que ya sabe lo que va a pasar en el tercer libro Por esto, saber lo que va a pasar en este libro es algo que te ayuda a entender a Paul y las cosas que hace También cabe decir que este libro agradece mucho que tengas Dune fresco De hecho, mejora tanto que yo incluso recomendaría añadir a este libro como parte de Dune Porque en el fondo es parte de la historia de Dune Si acabas de comprar el primer libro de Dune o estás pensando en leértelo Yo recomiendo que añadas a El Mesías a la ecuación El resultado es una lectura monstruosa de más de mil páginas Pero es una historia completa Y aparte de esto, El Mesías de Dune es un libro en el que se desarrolla muchísimo Algunos personajes que en el primer libro de Dune se quedan un poco a medio gas Como puede ser Stilgar o la reverenda madre Gaius Helen Mogiam Pero bueno, vamos a dejarnos de rollos y vamos a ver de qué va El Mesías de Dune Os pongo ahora dónde tenéis que ir si queréis evitar spoilers de la historia Aunque bueno, ya os digo, este libro gana mucho la segunda vez que lo lees Así que bueno, a lo mejor podrías ver el resumen y considerarlo como una primera lectura Y también os digo, hay partes de, digamos, el análisis que voy a incluir en el propio resumen Como ya hice en el vídeo anterior sobre Dune La novela nos sitúa 12 años después de los eventos de Dune Durante ese tiempo, Paul afianzó su posición como padishá emperador con corte en Arrakis Sobre todo por la presencia del emperador en Arrakis Arraken, la capital del planeta, creció hasta convertirse en una gran ciudad Esto es algo que no aparece mucho en el primer libro Pero se considera que era un sitio muy pequeño y con lo mínimo Más que nada porque el propio clima de Arrakis evita que haya ciudades muy grandes Pero desde que Paul es emperador, el programa para transformar Arrakis en un sitio habitable Como querían los Fremen, empezó a funcionar Y ahora digamos que ya hay una parte importante de Arrakis Que es, digamos, de un clima más templado Incluso aparecieron cosas tan exóticas en Arrakis como nubes o lluvia También durante estos 12 años, Paul fracasó a la hora de evitar la yihad de sus legiones Fremen Sobre el universo, como dice Hasta la fecha han muerto 61 millones de personas en nombre de Moadir De forma paralela a la yihad surge la Kizirate Un grupo de soldados Fremen ya retirados que en principio iban a ser el cuerpo burocrático imperial Pero que acabaron convertidos en la base de una nueva religión que gira en torno a Paul Muadir Y en menor medida a su hermana Alia Esto a Paul no termina de gustarle Pero lo acepta porque le otorga más poder del que ningún emperador tuvo nunca Al margen de todo esto, surge una conspiración contra el emperador Los enemigos que Muadir tenía entre el resto de las grandes casas Bueno, básicamente están muertos Y por ello, esta conspiración la forma sobre todo gente de otras instituciones del imperio Uno de ellos es Edric, un navegador de la cofradía espacial Que es una persona de edad incalculable Que vive en un tanque lleno de gas de especia Y que tiene su cuerpo deformado de toda la especie que consumió a lo largo de décadas La cofradía espacial está muy descontenta con el reinado de Paul Por el monopolio estricto que Paul tiene sobre la especie Especia de la cual la cofradía depende no solo ya para hacer los viajes espaciales Sino para que gente como Edric no se muera Cuando los Harkonnen gobernaban en Arrakis, digamos que ellos dejaban un manga ancha para los contrabandistas Que básicamente era gente que vendía especias directamente a la cofradía Sin pasar ni por los Harkonnen, ni por la Choam, ni por nada Todo esto forma parte de aquello que conté sobre cómo los Harkonnen controlan cosas a través de la corrupción Y por supuesto, cuando Paul se convirtió en emperador y empezó a gobernar desde Arrakis Los contrabandistas, es decir, la forma con la que la cofradía obtenía de forma directa especia Se acabó Edric es la pieza clave de la conspiración Porque de tanto comer especia Desarrolló una especie de presciencia Que le permite ocultar la existencia de la conspiración a Muadir Al menos en parte También está implicada la Bene Gesserit A través de la reverenda madre Gayus Helen Mogiam Y la princesa Irulan, ahora esposa de Muadir La Bene Gesserit sigue buscando un Puishad Haderach Pero claro, uno que ellas sean capaces de controlar Ya dan a Paul por perdido Y por eso quieren al menos poder controlar a su heredero Lo cual hace que quieran que tenga un hijo con Irulan El tercer miembro de la conspiración contra Muadir Es la Bene Tleilax Quien envía un danzarín rostro llamado Skydi La Bene Tleilax, o también llamados Lostleilaxu Son un grupo de humanos del planeta Tleilax Que poseen tecnología con la cual pueden alterar sus genes Y clonar gente, entre otras cosas Este tipo de tecnología hace que en líneas generales Los Tleilaxu sean despreciados por el resto del imperio Siendo esta una de las principales razones De que no aparezcan en Dune Por ejemplo, Skytale, el agente que mandan a Rakis Tiene la capacidad de cambiar su aspecto Para imitar a cualquier persona En buena medida, la introducción de la Bene Tleilax Es el momento de nadar o morir para el lector En el Mesías, el universo de Dune Sufre una expansión descomunal En Dune se nos define el universo A través de una serie de organizaciones El Landsraat, las grandes casas La Bene Gesserit, la Cofradía Espacial La Combine Onet Over Advanced Mercantilis O Choam Cada una de ellas con unos códigos de conducta Muy, muy definidos Da la impresión de que esta ética Y estos códigos Son más o menos iguales para todo el imperio Pero no Hay sitios donde esta filosofía Estos códigos no son tan importantes Sitios en donde la yihad butleriana Que es lo que define el universo de Dune O no llegó O simplemente no fue tan importante Como en otras partes Estos lugares son Tleilax, donde se mantuvo la tecnología De alterar genes E Ix, el sitio donde se mantuvo La tecnología de cómo construir máquinas También podría introducirse Dentro de esta lista Agualag Que es donde está la sede central De la Bene Gesserit Y se nos da a entender Que el planeta está gobernado por ellas Esto hace que el Mesías de Dune Y el universo de Dune en general No tenga el problema de escala Que es tan típico En novelas de ciencia ficción A nivel galáctico Es normal, normal Que en un estado que ocupa Literalmente todo el universo conocido A ir a sitios donde la autoridad imperial Apenas llega Y donde la filosofía y la ética Que se defiende desde el gobierno Pues no son tan importantes Porque tienen sus propias filosofías Y su propia ética En este punto de la historia Unas cuantas grandes casas están O bien muertas O bien en el exilio Así que organizaciones como los Tleilaxu Básicamente ocuparon su espacio político Y se hicieron más visibles Dentro de la sociedad imperial Por otra parte Aunque muchas cosas que hacen los Tleilaxu O los Ixianos Son prácticamente herejías Según la religión oficial del universo de Dune Eso no quita que sean cosas útiles Cosas que mucha gente puede querer Porque no todo el mundo en este universo Es un fanático de La religión de la Biblia Naranja O la religión de Paul Mouadir La primera vez que leí este libro La aparición de la Benetriilax No me gustó Porque rompe con el feudalismo espacial Del primer libro Pero ahora esta es una de las cosas Que más me gustan de este libro La aparición de la Benetriilax Hace que exista vida Más allá de las grandes casas Y del Landrat en el universo de Dune Algo que en el fondo Ya estaba en el primer libro Con la Bene Yesserit Y la cofradía espacial Pero bueno Digamos que ahora se hace como Más en serio Pero bueno La Bene Tleilax Regala a Paul A modo de Prebenda imperial Un Gola Es decir Un clon De Duncan Idaho Resulta que en el primer libro Los Sardaukar Que consiguieron matar a Duncan Idaho Preservaron su cuerpo O al menos parte de él Y se lo dieron a la Bene Tleilax Básicamente la Bene Tleilax Paga por Cadáveres O partes de cadáveres De gente que fuese muy buena en algo Y por supuesto Duncan Idaho Era uno de los mejores Espadas chinas del universo Bla 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 Y estos Utilizando su tecnología Crearon un clon De Duncan Idaho Al que le pusieron Ojos cibernéticos Y además Lo convirtieron en menta El objetivo del Gola Es destruir a Paul Muadib Algo que ni siquiera El Gola niega Un detalle guay De esta conspiración Es que realmente Los miembros no se llevan bien Entre ellos Sobre todo La Bene Gesserit Y la cofrodía espacial Las Bene Gesserit Muestran un desprecio Muy grande por Edric Y hacen Cosas para Molestarle a Posta Cosas como que Bueno Las Bene Gesserit Saben que Edric Tiene claustrofobia Así que Escogen a propósito Sitios muy pequeños Para realizar las reuniones De la conspiración Solo para que Estén gombo Y además Aunque el objetivo De la conspiración Es matar a Paul Atreides Todos los miembros Tienen sus propios objetivos Que consideran Más importantes Que matar a Paul Atreides Por ejemplo La cofrodía espacial Quiere robar de Dune Un gusano de arena Con el que Empezar a producir Especia en otro planeta Y romper el monopolio De Paul Muadib La Bene Gesserit Quiere que Paul Tenga un hijo con Irulan Para poder controlar La línea genética imperial Otra vez Y los Trilaxu Tienen otro objetivo Del cual Ya hablaremos Más adelante Pero bueno El plan de la conspiración Es el siguiente Skytel El danzarín rostro Asesina a una mujer Fremen de Arraken La reemplaza Y va a ver a Paul Para decirle Que su padre Un ex-bashar De los ejéritos Fedaiqin De Paul Quiere reunirse Con él Hace esto Sabiendo que Paul Digamos que Por prestigio Y tradición Fremen No puede No ir a ver A uno de sus Ex-soldados Si ese ex-soldado Se lo pide Sería como Muy escandaloso Según las tradiciones Fremen En la casa Del ex-Fedaiqin Tienen instalado Un quemador De piedras Es decir Un arma De destrucción Masiva Da a entender Que sería algo Parecido a Una bomba nuclear Mientras tanto Edric El navegador De la cofradía Utilizará sus poderes Para que Paul No pueda Ver esto Con antelación Esta es La conspiración Pero como nos dice Uno de los párrafos Que aparecen Al principio De un capítulo En realidad La conspiración Da igual La historia Del mesías De Dune Es la historia De Paul Y su final Toda la conspiración Contra su persona Es algo Más o menos Circunstancial Y por cierto Esto es algo Como muy Frank Herbert El contarte Lo que va a pasar Inmediatamente Antes de que pase Es algo Que aparece Ya en el primer libro Con todo el rollo De que Leto Sabe que Arragis Es una trampa De los Harkonnen Y que saben Que hay un traidor Entre los Atreides Etcétera Etcétera Pero bueno Paul Paul es De lejos El personaje Más complejo Del libro Y una de las Principales razones De que este libro No guste tanto Como el primero Pero una vez Empiezas a entender A Paul Y empiezas a entender Por qué hace Lo que hace Se convierte En un personaje Espectacular Y ahora Nos metemos En el auténtico Berenjenal De este libro Que es Intentar explicar Los planes De Moadiv Para entender A Paul Y las cosas Que hace Paul En el Mesías De Dune Tenemos que tener En cuenta Una serie De cosas La primera De ellas Es que puede Ver el futuro En el primer libro La presencia Es algo Confuso Para Paul Solo puede intuir El resultado De grandes eventos Que son inevitables Para él Como por ejemplo La batalla Contra el emperador Al final de Dune Pero en los 12 años Que pasaron Desde el final De Dune Paul aprendió A utilizar La presciencia Hasta el límite humano El libro Incluso nos cuenta Cómo se dice Que Paul Tiene atrapado En el sótano De su palacio A un gusano De arena Rodeado de agua Y que es ahí Donde practica La presciencia Y ve el futuro Delante de Si hay un lud Lo de que tiene Un gusano de arena Puede que Solo sea un rumor Pero Esto nos da a entender Que sí que Practica abiertamente La presciencia Pero claro Como el propio Paul Nos explica en el libro La presciencia No es algo natural No es algo que se puede explicar A través de Leyes racionales Así que Entender el futuro Tiene un cierto límite Incluso para él Y de hecho En el libro Cubren unas cuantas cosas Que Paul es incapaz De predecir La segunda cosa Que tenemos que tener en cuenta Es que Paul Quiere llegar A un futuro concreto De todos los futuros posibles Paul conoce Todas las ramificaciones Del futuro Y todo lo que pasa En ellos Paul conoce Todos los futuros posibles Y de todos ellos Quiere Seguir uno Al que llama La senda dorada O senda del oro Que según él Sería la mejor Para preparar La humanidad De cara a ciertos problemas Que surgirán En el futuro Básicamente Paul conoce Lo que va a pasar En el resto De los libros de Dune Y quiere preparar El terreno Un poco para ello Todo lo que Paul hace Al final del libro Tiene su explicación Y de hecho Me parece un poco flipante Como al final del libro Todas las piezas encajan La tercera cosa A tener en cuenta Es que Paul Tiene una serie De objetivos personales Que no casan muy bien Con la senda del oro El primero de estos objetivos Es mantener a Chani con vida Me gusta mucho La relación entre Chani Y Paul En este libro Chani es La única persona Con la que Paul Puede ser normal En lugar de ser Paul Padishah Emperador De todo el universo Conocido Vemos esto En detalles Como que Chani Es la única persona En todo el libro Que llama a Paul Usul En lugar de Muad'Dib Hay también Una escena muy buena Al principio del libro En la que Toman café juntos Y vemos como Todavía hacen ellos mismos El café En un juego de café Que tenían ya Cuando vivían En el Sitchtabar Con Stilgar Y todo eso Me gusta mucho El romance Entre Paul y Chani Porque Digamos que va más allá Del oh Se quieren mucho Están enamorados No Vemos Vemos su amor A través de lo material Pero claro ¿Por qué está Chani en peligro? Pues principalmente Porque es la razón De que la Bene Gesserit Ya no controle La línea De hereditaria imperial Porque claro Paul es el primer emperador En milenios Que intenta tener hijos Al margen del plan genético De las Bene Gesserit Y esto a la Bene Gesserit No le gusta Nada de nada Paul sabe Que en el momento En el que O bien su esposa Irulan O bien su concubina Chani Tengan un hijo Se acabó Chani va a morir Si tiene hijos La Bene Gesserit Intentaría asesinarla Porque serían niños Al margen De su plan genético Que estropean Más Las cosas aún Y si Irulan Tuviese un hijo Con Paul Pues también Matarían a Chani Porque Ahora que ya tienen el hijo ¿Por qué vas a arriesgarte A que surjan hijos Medio Fremen Con aspiraciones al trono? Tenemos que tener en cuenta Que las legiones Fremen Preferirían a Un heredero Fremen Que a un heredero Medio Corrino Pero bueno Esta es también La razón de que Paul No quiera tocar a Irulan Ni con un palo No tiene nada En contra de ella Pero si por alguna razón Se queda embarazada Se acabó Es game over Para Chani Irulan por su parte Se pasó estos 12 años Introduciendo un anticonceptivo En la comida de Chani Y si os preguntáis Cómo pudo hacer esto Teniendo en cuenta De que en Dune Todo tiene detectores de venenos Pues daros cuenta De que no hablamos De un veneno Hablamos de un anticonceptivo Son cosas muy diferentes Uno de mis momentos favoritos De toda la novela Es cuando Chani Descubre que Irulan Le está metiendo Anticonceptivos en la comida Chani inmediatamente Le dice a Paul Que la siguiente vez Que vea a Irulan La va a matar La va a asfixiar O le va a meter un Chris Entre las costillas Pero Paul La convence De que no lo haga Porque fue precisamente Ese anticonceptivo Lo que la mantuvo 12 años con vida Y de hecho Paul Siente un cierto aprecio Por Irulan Precisamente por esto A este tipo de cosas Me refiero Cuando digo que Al final del libro Todo encaja El otro objetivo de Paul Es poner fin A la yihad Que se está llevando a cabo En su nombre En el primer libro de Dune Paul ya Veía esto Un poco de lejos Pero fue totalmente Incapaz de evitarlo Al principio La guerra era algo Más político Pero con el tiempo Fue evolucionando De una guerra Contra los que no reconocen El imperio de Paul Muadib Hacia una guerra Contra los que no reconocen La religión de Muadib A través de la legión De misioneros Que es la Kisirate Paul va viendo Como se le escapa Su propia imagen La profecía De la que Paul Se aprovechó En el primer libro Está empezando A sobrepasarle Y ahora ve Horrorizado Como la Kisirate Está cometiendo Tocidades En su nombre Y Paul teme Que esto Tenga unas consecuencias Nefastísimas Para el universo conocido Al principio De la obra El consejo imperial La reunión Digamos De gobierno Le cuenta a Paul Que están empezando A surgir Muchas casas nobles Que sienten Nostalgia Por el reino De Shadán IV Y que están empezando A pedir Una constitución Que más menos Limite un poco Los poderes Del emperador Un miembro De la Kisirate Corba Que es más o menos El jefe De los sacerdotes Recomienda Darle a la constitución Un tono sagrado Para aprovecharla Para asentar La religión de Muadib Pero Paul se niega Porque considera Que una constitución Sería el principio De la tiranía El principio De un poder Que actuaría Sin ningún tipo De repercusión O moralidad Y esto Solo conduciría A un orden Inestable Teniendo Todas estas cosas En cuenta Digamos que La historia Del mesías De Dune Consiste en Paul Muadib Intentando cuadrar Sus objetivos Con la senda De Loro Y descubriendo Que es imposible Tener las dos cosas Y que va a tener Que hacer sacrificios El resto De eventos Que ocurren Durante el libro Circunstanciales Esto es A la vez Una de las cosas Más geniales Del libro Y una de las razones De que No guste Me parece Normal Que mucha gente No quiera Leer una historia Que consiste en Paul Atreides Jugando una partida De ajedrez De 17 dimensiones Consigo mismo Y encima Perdiendo Pero claro Una vez Empiezas a entender Y a seguir La partida Mola mucho Porque en efecto Es una partida De ajedrez En 17 dimensiones Esto es Otra situación De nadar O ahogarte No creo Que exista Un punto medio Respecto a esto Pero bueno Los conspiradores Llevan adelante El plan A pesar de que Alia Descubre evidencias De que Hay un danzarín Rostro En Arraken Alia Es ya mayor De edad En este libro Y Se convirtió En una especie De papa Para la religión De Muadib Y aparte Es como Una especie De reverenda Madre Independiente Del resto De las BNJ Pero Ya hablaremos De Alia Más adelante En su propio vídeo Definitivamente Alia Se merece Su propio vídeo Quizás Incluso Dos Pero bueno Skytel Se presenta En la corte De Muadib Disfrazado De Mujer Fremen Y le dice Que su padre El ex basear Quiere darle Una lista De todos los Fremen Que están conspirando Contra él Paul sabe Que es un danzarín Rostro Disfrazado De Mujer Fremen Así que decide Encerrarle En el palacio Pero Decide ir Igualmente A la trampa Una vez allí El Fremen Le entrega a Paul Un enano Creado por los Trilaxu Que supuestamente Se sabe la lista De conspiradores De memoria Y justo Cuando están marchándose Se activa El quemador De piedras Que no consigue matar A Muadib Pero si le deja ciego Lo cual es un problema Porque según las traiciones Fremen Los ciegos Tienen que caminar En línea recta A través del desierto Hasta morir Sacrificarse a sí mismos Para Shai Yulu Para así no ser una carga Para su propio grupo Pero Paul Tiene un dominio Tan grande De la presciencia Y de la senda del oro Que conoce Todo lo que va a pasar Todos los detalles De cada situación Y todas las personas Con las que se va a encontrar Muadib No necesita ojos Para ver Mientras ocurría todo esto Chani empezó a tomar Un antiguo tratamiento Fremen Para la fertilidad El antiguo tratamiento Fremen Consiste principalmente En comer muchísima especia Que logró Imponerse Al anticonceptivo De Irulan Y ahora está embarazada Aquí es donde Paul empieza a ver Que hay cosas Que son inevitables Como que Chani se quede embarazada Pero bueno Después de ejecutar A todos los Fremen Conspiradores Entre los cuales Hay un grupo de Fremen Que consiguieron darle Un gusano A la cofradía espacial Chani y Paul Deciden ir al Sitchtabar Para que sus hijos Paran allí Durante este tiempo Paul es ciego Y hace ciertas acciones Que acaban ayudando A que la religión De Muadib Se desarrolle más Porque hace cosas Que son como milagros Por ejemplo A pesar de que Paul no tiene Literalmente ojos Es capaz de reconocer A la gente Y también hace otras cosas Como conducir Un ornitóptero Hasta el Sitchtabar Sin ojos También ordena Que traigan al Sitchtabar A todos los demás Conspiradores Es decir A Edric A la reverenda madre Gaius Helen Moyam A Skytel Que lo tenía En el palacio encerrado Supuestamente Debido a toda la especie Que comió Durante el embarazo Chani muere Durante el parto Estaba embarazada De mellizos Una niña A la que Paul decide Llamar Gánima Y un niño Al que Paul decide Llamar Leto Lo cual es un poco raro Porque Paul llamó A su segundo hijo Igual que el primero Lo cual hace Que Leto segundo Sea dos veces segundo Pero bueno Es aquí donde se termina De desarrollar El plan de los Trilaxu El enano de los Trilaxu Consigue introducir En el Gola De Duncan Idaho Un programa Según el cual El Gola Va a atacar A Paul En el momento En el que este Le diga Que Chani ha muerto Se supone Que los Trilaxu Sabían que Chani Iba a morir Gracias a Edric Que también lo pudo ver Por la presciencia El caso Que llega un momento En el que Paul Le dice al Gola Que si Chani ha muerto Y el Gola Se dispone a atacarle Pero en ese momento La memoria genética De Duncan Idaho Digamos que se sobrepone Al Gola Y decide No atacarlo Porque Duncan Idaho Es súper leal A los atreides Y el Gola Pasa a ser Duncan Idaho Resucitado El enano Trilaxu Cuando ve esto Se alegra muchísimo Porque es algo Que los Trilaxu No habían conseguido nunca Conseguir que un clon De una persona muerta Sea igual Que esa persona Cuando estaba en vida Llegados a este punto Skytale logra escabullirse Y meterse a esta habitación Donde están los bebés Y le propone Un trato A Muadib Un trato un poco De aquella manera Porque si se niega Mata a los bebés Pero el caso Le propone a Muadib A cambio de Dejar de ser emperador Un clon Idéntico a Chani Que tenga la mente De Chani Paul no pudo ver esto En sus visiones Pero consigue establecer Un vínculo Con Leto Con su hijo Recién nacido Y viendo A través de sus ojos Consigue clavarle Consigue lanzarle Un puñal a Skytale Y matarlo Pero por primera vez Paul se siente Verdaderamente ciego Se da cuenta De que Tiene De que no tiene El control Sobre lo que va a pasar Pueden cambiar Muchas cosas Sin que él se dé cuenta Y por ello A pesar de que Muchos le piden Que no lo haga Paul decide Caminar a buscar La muerte En el desierto El final Del Mesías De Dune Creo que es Verdaderamente Bueno Es como que Paul escoge Salirse De la historia Salirse de la historia En plan literal Muadib Ya no va a aparecer En la saga Duncan Idaho Le acompaña Durante digamos El tramo final Lo cual también Es un detalle guay Porque realmente Quien le acompaña Es Duncan Idaho No un clon De Duncan Idaho Y Paul le cuenta Que por primera vez En su vida Se siente libre Libre de sus responsabilidades Como emperador Libre de sus responsabilidades Como jefe De la casa Trades Libre de ser El Quisat Haderach Libre de todas Las profecías En cierta manera Paul decide Que ya no va a cumplir Su destino Sabe cual es su función Dentro del universo Sabe lo que Él está destinado a hacer Pero prefiere Morir en el desierto Y digamos Que morir libre Al final de la novela Los Fremen Ejecutan a los conspiradores Y Muadib Muere Aunque bueno Nadie encuentra el cadáver Y Muadib Muadib no puede Morir sin más En el desierto ¿Cómo va a reclamar Si hay un luz El agua de Muadib Si es su mejor amigo? Creo que Una de las principales razones Por las que El Mesías de Dune No gusta tanto Como la primera parte Es que tiene Una atmósfera Muy muy distinta Dune Es de facto Una space opera Muy de aventuritas Muy de viajes Muy de emociones fuertes Está escrita Con un tono épico Porque los eventos Que narra Son muy épicos Y muy importantes A nivel histórico Dentro del propio universo Del libro Por contra El Mesías de Dune Es una novela cerrada Incluso claustrofóbica Vemos como el protagonista Está literalmente Atrapado A varios niveles Está atrapado Por ser emperador Y por su propio destino Como Kwisat Hadrat De hecho Por ser emperador Está físicamente Atrapado Dentro de su palacio Del que No puede salir sin más Y a su vez Y a su vez Está atrapado Por su agenda Que incluye Muchas reuniones Muchas audiencias Muchos actos Etcétera Etcétera Todo esto Al principio de la novela Puede generar Una sensación Como de que No pasa nada Como de que Solo vemos a personajes Hablando Y reuniéndose Sin que realmente La historia Acabe de arrancar Porque claro Paul ahora Es el emperador De todo el universo Conocido No es un líder rebelde Y nunca mejor dicho Las cosas en palacio Van despacio Y claro Esto a mucha gente Le parece un bajón Respecto a ver a Paul Teniendo aventuras por ahí Y peleando contra los jargonen Incluso hay partes En las que El propio Muadib Se queja De esto Como si No quisiese estar En esta novela Como si echase de menos Estar en una epopeya Pero La principal razón De que no guste En mi opinión Es que El mesías de Dune Rompe de forma Directa y frontal Con el primer libro El final de Dune Puede que sea Un poco anticlimático Pero indudablemente Es un final Heroico y glorioso Paul logra Superar todos los obstáculos Y vencer a todos Sus enemigos Para acabar Convertido en Padishá emperador Pues El mesías de Dune Nos cuenta que Todo eso No le trajo Nada bueno a Paul De hecho Lo único que le trajo A Paul Son Fracasos Y sinsabores Como Tener que estar Atrapado en el palacio imperial O ser incapaz De acabar con la yihad Que se está librando En su nombre Los eventos de Dune Esos que nos gustaron tanto Tan solo hicieron A Paul Menos libre Teniendo todo esto en cuenta No me extraña Que mucha gente Prefiera dejarlo En el primer libro Y quedarse con el final feliz Aunque a mi Personalmente Me parece que Ahí precisamente Está la gracia Del mesías de Dune En el universo de Dune Al igual que en la vida real No me existen realmente Los finales felices Y comieron perdices Y se acabó Aunque yo considero Que el final de este libro Es un final feliz Aunque solo sea Por la sensación De alivio Y de catarsis Que genera Pero bueno Hasta ahora Solo he hablado De las cosas malas O que se pueden interpretar Como malas Que hay en el Mesías de Dune Pero sinceramente También tiene sus cosas buenas Hay incluso Ciertas cosas Que yo considero Que hace mejor Que el primer libro Por ejemplo Es una novela Mucho más precisa Que Dune Desde el principio El mesías de Dune Tiene muy claro Hacia dónde va Y cómo va a llegar Hasta ahí También tiene Mucho más claro Quién es el protagonista Y sabe hacer Que todo en la historia Gire en torno a él Aunque no por ello Deja de tener Personajes muy buenos Como Alia O el Gola De Duncan Idaho Y además Es una novela En general Mucho mejor construida No tiene partes Que parezca que no van A ninguna parte Ni muchos cabos sueltos Todo lo que aparece aquí Contribuye a la historia Contribuye a que la historia Avance y se desarrolle El principal tema De el mesías de Dune Es el mesianismo Cómo Paul Atreides Se da cuenta De la figura mitológica En la que se está convirtiendo Y las consecuencias De ello Y cómo Esa figura mitológica Acabará por ser algo Con lo que justificara Tocidades Algo parecido A lo que ocurría En la vida real Como por ejemplo Se hacía en la edad media Con Jesús Ahí donde lo veis La justificación De los castigos corporales Locos De la edad media Era que todos Esos castigos No eran nada Comparado con lo que Tuvo que sufrir Jesucristo en la cruz Y en Dune ocurre Algo parecido Pero mientras Paul está aún vivo En líneas generales Frank Herbert Nos muestra Las consecuencias Según él De los líderes mesiánicos Y es Como si te tirara Encima un jarro De agua fría Todos los eventos Que vimos en Dune Que tanto nos gustaron Que tanto disfrutamos Pues resultaron En esto Es como si Dune Nos metiese de lleno Nos metiese de lleno En el fanatismo De Muadib Y el Mesías Nos sacase de ello Por la fuerza Y una vez Estamos fuera Nos obliga A reflexionar Acerca de ello A través de las Consecuencias De esos actos Nos fuerza A aprender historia A través de las ruinas Y puede que sea Una pastilla Difícil de tragar Pero es una pastilla Que te va a hacer Mucho bien Porque hay pocas cosas Más saludables Que dudar De tus ídolos Sobre todo Si son ídolos En el sentido más literal De la palabra ídolo Como es el caso De Paul Muadib En resumen Porque este debe ser Ya un vídeo Absurdamente largo El Mesías de Dune Es el final De la historia De Paul Muadib Atreides Y creo que debería ser Casi lectura obligada Si lees Dune Y te gusta La idea de El Mesías de Dune Como final de Dune Encima tiene mucho sentido Porque resulta que Este libro Se escribió En 1964 Justo después De que terminase De publicarse La versión serializada Del primer libro Pero en serio La historia Que cuentan Estos dos libros juntos Trasciende A los dos libros Individualmente Y si ya leíste El Mesías Y te parecía Un poco meh Pues Te recomendaría Que le dieses Una segunda oportunidad En serio Este es uno De los poquísimos libros A los que le benefician Los spoilers Soy Miguel Luis Álvarez Y gracias Por ver este vídeo Hey Gracias por quedarte Hasta la parte final Del vídeo Si te gustó Verme hablar Del Mesías de Dune Dale like al vídeo Suscríbete Y dale a la campanita Una pequeña anécdota Este vídeo Es tan largo Tardé tanto en grabarlo Que el sol Se movió Mientras se grababa Y por eso Hay tantos planos Distintos Y la luz Es tan distinta En algunas partes Al final Llegué a un punto En el que el sol Me quedaba de cara Y básicamente Se veía todo horrible Así que decidí Bajar las persianas Y grabar con la Luz artificial De la habitación Y Ey No queda tan mal ¿No os parece? Y bueno ¿Qué te pareció A ti este vídeo? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Déjame un comentario Con tu opinión Sobre este vídeo O sobre el Mesías de Dune En general ¿Tú crees que es realmente El punto más bajo De la saga de Dune? Esta es la sección Donde respondo a preguntas Que me dejan en los comentarios Si te gustaría hacerme Cualquier tipo de pregunta Sobre mí O sobre el canal Simplemente déjame Un comentario con ella Y a ver ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué opinas de la distinción Entre alta y baja fantasía? ¿Algún día hablarás Un poco de Pratchett? Esos son dos preguntas No una pregunta Pero bueno La distinción entre alta Y baja fantasía En mi opinión Es un poco como la distinción Entre ciencia ficción dura Y ciencia ficción blanda En la práctica No siempre Todas las historias cuadran En una u otra Y hay historias Que incluso pueden ser las dos Pensad por ejemplo En los libros de la Sara De Geraldo de Rivia Sobre Pratchett Me pregunta un montón de gente Y la verdad Nunca leí nada de él Eso sí En su día Jugué a los juegos A las aventuras gráficas De mundo disco Y recuerdo que me gustaron bastante Pero bueno El problema que yo tengo Con Terry Pratchett Es que Tiene como 300.000 libros Todos ocurren Dentro del universo De mundo disco Y todo el mundo Tiene Un libro diferente Por el cual Según ellos Hay que empezar Yo por eso Nunca empecé con Pratchett Porque no sé Por cuál De los libros empezar Y si algo veo Que están de acuerdo Los fans de Pratchett Es que no debes empezar Por la primera novela De Pratchett Por la del color de la magia Así que No sé Si algún día Leo algo de Pratchett Probablemente Haga vídeo sobre él Pero primero Tengo que saber Por qué libro empezar Déjame un comentario Con el libro Que según tú Sería el mejor libro Para empezar a leer A Terry Pratchett Me acaban de regalar Un tomo de cuentos De Simov Y tengo la trilogía De fundación ¿Por dónde empezar? Los relatos de robots Son lo mejor Que escribió a Simov Así en general Así que En mi opinión Mejor si empiezas por ahí Fundación Está bien Y es un libro Súper importante Dentro de la ciencia ficción Pero puede ser un poco Pesado de leer A veces es Demasiado Tiene un estilo Demasiado Simov Así que Yo si fuese tú Empezaría por los Relatos de robots ¿Qué libros de steampunk Puedes recomendarnos? La verdad es que No soy muy de steampunk De hecho Lo único que creo Que leí de steampunk Son básicamente Novelas en las que Se basa El steampunk Pero no Cosas propiamente steampunk Pero bueno Ya por recomendar Yo recomendaría Sobre todo Metrópolis De Thea von Harbour Y 20.000 leguas De viaje submarino Leer a Julio Verne Puede ser un poco De aquella manera En el siglo XXI Pero De todas sus novelas De ciencia ficción A mí La que más me gusta Es 20.000 leguas De viaje submarino Y bueno Poco más que decir Hasta la próxima Poco más que decir